Si estabas buscando una tienda motera que hiciera análisis de ropa de moto de mujer, estás en el canal adecuado, porque aquí lo vamos a hacer. Bienvenidos y bienvenidas a nilmoto.com Muy buenas, soy Encinetti y a partir de ahora me vais a ver en algún que otro vídeo del canal de nilmoto.com porque me voy a encargar de analizar la ropa para nosotras, para las mujeres que montamos en moto, bien sea nuestra propia moto o bien vayamos de paquete. Una cosita os voy a pedir, cualquier modelo, producto o idea que se os ocurra, por favor dejadnoslo en los comentarios y lo podremos analizar en nilmoto.com Así que inauguramos esta sección específica para las mujeres moteras con este conjunto de verano de Rainers, formado por unos guantes de verano y esta chaqueta de verano. Los guantes de verano son el modelo Rainers Senna. Están disponibles en este color negro y rosa fluor para incrementar la visibilidad. Respecto a los materiales, en la parte exterior son de poliéster y en la parte interior, como veis, son 100% de piel. Esta es la parte más importante porque cuando tenemos una caída de moto, instintivamente lo que hacemos es apoyar y deslizar la palma de la mano, entonces lo importante es que sea 100% de piel. Además, tiene un refuerzo en la palma, también de piel. En términos de protección, tiene TPU en los nudillos, lo hacen bastante cómodo a la hora de mover la mano, y luego tienen estas rejillas de ventilación en los dedos, para que no se entre por ahí el aire y sean muy fresquitos. También están perforados en la muñeca, donde está también el ajuste de velcro, un único ajuste, los dejamos bien ajustaditos. Es un guante muy sencillito de nivel 1. Ahora, más adelante, me los pongo y me subo en la moto, y os cuento mis impresiones sobre estos guantecitos tan fresquitos de verano. Pasamos a la chaqueta. Es el modelo Rainer's Dana. Está disponible en tres colores. En esta mezcla, negra y amarillo fluor. Otro modelo es negro y rosa fluor. Y por último, la tenéis en negra completa. Materiales, poliéster 600D, completamente resistente a la abrasión e importante. Veis que en la parte delantera tiene estos paneles de ventilación tan grandes. También son de poliéster 600D, que a veces podemos pensar que estos paneles, al ir así de ventilados, no van a resistir a la abrasión, y es incorrecto. En este modelo sí que lo resisten. En las mangas, como veis, también tiene un panel de ventilación bastante grande. Y en los ajustes tenemos ajustes en las mangas, en la cintura. A ver, Juan Carlos hoy se siente Juan Carla. Entonces vamos a ponerle ahí un poquito más bien. Como veis, se ajustan bastante. Y por último, en el cuello, puntazo. Por un lado, tenemos el ajuste para cerrar la chaqueta, que se puede modular en cuatro posiciones. Y luego mirad el ajuste que tiene aquí. Tiene un ajuste con esta hebilla, que si lo ponemos con el enganche, y de esta manera, no nos está golpeando todo el rato en el cuello. Y recalco que este cierre es de corchetes. La cremallera es IKK, y como veis, sube y baja con mucha facilidad. Y si lo abrimos, en su interior, tiene este forro interior impermeable, que podemos extraer. Como veis, esta es la capita impermeable. Esto es perfecto para los días de verano, que a primera hora de la mañana hace mucho fresquito. O bien, si tenéis una ruta o un viaje, y queréis aseguraros que no os vayáis a mojar, pues este forro siempre viene fenomenal. Y aquí tenemos uno de los bolsillos interiores. En la parte derecha, donde podéis guardar lo esencial, porque es bastante grande. Respecto a otros bolsillos exteriores, tiene dos. Uno en la parte derecha y otro en la parte de la izquierda. Y un detalle, para aumentar la visibilidad, es que son también de color fluo. Y otro detalle mínimo, pero importante, es que el interior de los bolsillos exteriores es también impermeable. Y luego tiene también reflectantes, tanto en la parte frontal como en las mangas. Y en la parte trasera, vamos a darle la vuelta a Juancar, tiene aquí estos dos reflectantes. Como veis, también tiene este panel de ventilación, del mismo material que la parte frontal, poliéster 600D. Tiene también este acolchadito lumbar, para que vayamos más cómodas. Y no sé si lo veis, pero lleva una espaldera de nivel 1. Aparte de también llevar protecciones en los hombros y en los codos de nivel 1. Le vuelvo a dar la vuelta a Juancar, para enseñaros hasta dónde llega el panel de ventilación, que también llega en la parte trasera. Y para una mayor comodidad, para que podamos plegar bien los brazos, tiene estos paneles elásticos. Le voy a quitar la chaqueta a Juancar, me la voy a poner, me voy a subir en la moto y voy a hablaros de mis impresiones de este conjunto de verano. Bueno, pues con este pedazo de día, ¿qué hace? Que por allí hay mucho solecito y por ahí hay nubes. En torno a 23-25 grados, hace la temperatura perfecta para probar el conjunto de Reines. Entonces, he dejado el forro impermeable y desmontable puesto, porque quiero ver también cómo ventila la chaqueta con el forro puesto. Importante, yo siempre recomiendo, si tiene el cierre en el cuello, abrochadlo, la cremallera siempre hasta arriba y como yo voy grabando, siempre me gusta llevar una braga para el cuello, pero bueno, también es recomendable, básicamente para que no se os cuelen bichos, pero bueno, yo siempre llevo todo bien puestito y bien abrochadito. Las mangas, lo que voy a hacer es, las voy a dejar un poquito así abiertas. ¿Por qué? Porque me voy a poner los guantes por debajo. Me abrocho ahí en las muñecas y así ahora, ¿veis? Pongo la manga por encima y ahí ya me lo abrocho del todo bien. Pues, vamos al lío. Uy, ahora se nota. Es que he estado ahí un rato parada y ya se empieza a notar el calor, pero en cuanto me pongo a andar con la moto, ya me empieza a entrar airecito. Os recuerdo que la chaqueta lleva una espaldera, entonces sí que se nota. La noto que la llevo ahí puesta. Siempre da más seguridad, ¿no? Notar que las protecciones están ahí. Hablando de las protecciones, en el caso de los hombros y los codos, voy bastante cómoda, o sea, no se me clavan en ningún sitio, así que perfecto. Y vamos aquí a darle caña. ¡Uy, qué gustito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¿Veis? Esto nunca lo hagáis. Me he dejado el bolsillo abierto, el derecho. Puede parecer una tontería, pero me parece un puntazo que esto, ¿vale? O sea, que la cremallera para abrir y cerrar los bolsillos exteriores tengan este enganche en el color flúor porque así a través del retrovisor yo lo veo. Y hago así, lo veo de primeras, ¡pum! Y lo cierro y lo puedo abrir. Pero bueno, en marcha no abráis los bolsillos, ¿vale? Es que me he dejado ahí, he ido a coger el micro y me la he dejado abierta, pero bueno, ya está. Es una chaqueta bastante ligera. Lo bueno de estas chaquetitas es que pesan muy poco. Apenas se nota que la llevas puesta, la noto solamente porque lleva la espaldera que os comento. Hay una sensación ahí como llevar un poco como una mini tabla. La verdad es que no me convence del todo llevar una espaldera tan dura detrás. Pero bueno, si no os convence esa espaldera, en el moto seguro que tenemos ahí otros modelos que podéis encajar al tener hueco para la espaldera. Se puede extraer y se puede sustituir por otra. Los guantes. Noto que tienen muy buen tacto. Noto el tacto del puño. Eso mola mucho porque los puños de mi moto son muy esponjosos y mola. Mola tener esa sensación. Y luego, noto que la piel es bastante flexible. Yo que tengo los dedos larguitos, para mí es vital que pueda abrir y cerrar el guante, sobre todo para llegar a la maneta de embragla de freno y llego a la perfección. Y me entra aire, pero no es algo exagerado. ¿Vale? O sea, no son hiperventilados. Como os he explicado en el vídeo, tienen una ventilación ahí, con un logo ahí, flama, pero el guante entero no es ventilado. Entonces, para los días como hoy, pues en mi opinión son perfectos, pero a lo mejor si nos metemos ya en ciudad con 40 o 45 grados podemos llegar a pasar un poquito de calor con ellos. Me gusta lo de los colores chillones, tanto en la chaqueta como en los guantes, porque al final es un conjunto más pensado para circular en ciudad y en ciudad se nos tiene que ver, así que eso mola porque mejora la visibilidad. Bueno, a ver, a modo recomendación creo que el forro impermeable, desmontable, si sabéis 100% o el 90% que no va a llover, creo que es mejor que lo quitéis porque me está quitando bastante ventilación en la chaqueta y si no va a llover pues simplemente el forro lo debéis de llevar ya os digo, los días que vais a salir muy temprano con la moto y hace fresquito o bien los días que va a llover. O también si tenéis la posibilidad de llevar una mochilita o una bolsa de depósito o lo que sea, pues bueno, si veis que hace mucho calor y os habéis dejado el forro puesto pues lo podéis quitar y luego lo volvéis a poner. Al final es la ventaja, ¿no? Que sea montable y desmontable. Importante, os recuerdo que estas prendas, justo estas prendas van a estar disponibles en la web de Nilmoto a un precio exclusivo. ¿Por qué? Porque son solamente estas unidades y es que van a estar a precio de tomate espachurrado. Os dejo el link de ambos productos, de los guantes y de la chaqueta en la descripción y el primero que lo quiera, el primero que haga clic y que lo tenga súper claro es el primero o la primera que se lo lleva porque solo hay uno de cada. Así que corred insensatos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como suelo decir en este tipo de vídeos, bien seáis las mujeres interesadas en el conjunto o bien seáis una pareja interesada en regalar algo para vuestra chica, cualquier producto o conjunto que os apetezca que probemos en el canal de Nilmoto.com dejadlo en los comentarios para que lo veamos. Si no nos lo decís ¿cómo lo vamos a saber? Así que nada, recordad darle un like al vídeo y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo de Nilmoto.com ¡Adiós!